Canta bonito, muy bonito, aunque no quiera. Canta bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Canta bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Canta bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Canta bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Si te pido un beso, me dámelo Yo sé que estás pensándolo Hoy tiempo intentando, no Esto es de amor, no Sabes que tu corazón conmigo te hace mamba Sabes que esa bebé está buscándote mi pamba Bebé, bebé loca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo piso, yo me quiero dar un gato Empecé molando, después saldando Sí, con besitos, sabes, con besitos Todo pavo pegando, poquito a poquito Cuando tú me abeces con esa destreza Veo que eres malista con delicadeza Despacito, despacito, sabes, suavecito Nos vamos pelando, poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo una pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cueldes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte menos despacito Fuma las paredes en tu laberinto Y hace de tus puto manos gritos Sube, 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 sube Quiero preparar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, 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 baby Deja eso repasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te olvides suavecito Y te olvides suavecito Todos vamos pegando Poquito a poquito Deja eso provocar tus gritos Y te olvides su apellito Despacito Eso es, hermano Eso es, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano